El Guasón Green Arrow Objetivos acercándose al asilo Arkham Bueno, esto dolerá Tu peor pesadilla se hará realidad No dije que me dolería a mí Comiencen No, 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 no No mueras sin despedirte Una bienvenida a los Star City ¡Me arruinaste a los payasos! ¡Hagamos sonreír a esa carita! El Guasón gana Estamos muertos ¿Qué hacemos aquí? Dios tiene un enfermizo sentido del humor Sí, así es ella, ¿verdad? Comiencen ¡No, no, 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 no! Esto me hizo recordar una broma Eso va a doler ¡Vaya, corteza! ¡Vaya, corteza! Mira esa carita Y se ríen de mi arco El Guasón gana El Guasón gana Ya, casi ya no, no, no! ¡Sí, continu cilantro! ¡No!